¿Quién irá a laborar los campos? Que el maestro pronto volverá ¿Quién escuchará el llamamiento Y el mensaje mío predicar? Deme aquí y envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi Señor Yo iré Almas hay que van vagando En el mundo rendo del pecar ¿Quién escuchará el cruel lamento Del que gime en la oscuridad? Deme aquí y envíame a mí Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi Señor Yo iré Despertar que ya la ciega pasa Y con ella la oportunidad Cosellemos las blancas En el mundo rende en la oscuridad Que el maestro fiel nos premiará Deme aquí y envíame a mí Dame todo tu poder Dame todo tu poder Llevaré el fiel mensaje Yo iré, mi Señor Yo iré Gracias por ver el video